Ritmo, 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 ritmo Esto es Carioca en vivo Se acercan, se acercan, se acercan Si quiere botar los cuadernos Si quiere borrastar mi número del celular Si quiere prender con mis cartas Una fogata ver si logras calentar Lo que no ocurre con mis besos Y los abrazos que nunca te superan Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser en todo a dar Dejó menos con la mirada Y ahora estamos en el de frente Ni siquiera puedes mirarme acá Vivíamos de boca a vos Los canes no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos morrer Sin en el mismo bar Vamos los ángeles Llévate el tempete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Lo que no quiera perderte Lo que no quiera perderte Que te diría, pero el que se va soy yo Y cuando me vayas Y cuando me vayas me devuelvo Llévate el tiempo que pasé contigo Lo que no quiera perderte Lo que no quiera perderte Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser en todo a nada Dejó menos con la mirada Y ahora estamos en el de frente Ni siquiera puedes mirarme acá Vivimos de boca a vos Y la vez no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo Y que si se la vea la Llora guitarra Vamos el maestro Y si suena el tridente ganado Y haciendo el pasito Vamos Y que muerta cuarenta Y que caiga Y que caiga Se sigue, 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 sigue Y seguimos, seguimos volando Streaming en vivo Panta Carioca Con la cámara del popular Cumpo López El dueño del Valle del Erba Sigue, sigue la fiesta carioca Y esto que dice Soy Un saludo muy grande Pero ayuda a la gente que nos sigue siempre Para el próximo carioca Vamos, Sofía Un beso en tu clase amarte Disfruto a acariciarte Y ponerte a dormir Si eres escalante Dejarte de ver Y hacerse sonreír Daría cualquier cosa Por tu amor Por tu amorosa 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 Y entre todas esas casas Déjame querer Entrégate a mí Y tú no te fallaré Contigo yo siempre Quiero darte un beso Vender contigo los tiempos Guardar tus secretos Cuidarte el momento Y abrarte un beso Esperarte Y adorarte Tenerte paciencia Tu locura y presencia Un beso en tu teléfono Y adorarte un beso Guardar tus besos, vengan contigo en tiempos Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Y aplazarte, esperarte a verte Vengarte la ciencia, tu locura es mi adición ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 Y para toda la gente que nos contesta siempre Música tricolor ¡Suena! ¿Cómo suena, Cariota? Y haciendo el pasito del timbo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso y son! Diez de soltero ¿Cómo te esperamos toda la semana para olvidar la cena? Son las seis y media y como te suena Salimos corriendo para ganar el tiempo Si era el momento de compartir No me acordé La verdad Y que en la mesa Y a la cerveza que no nos puede faltar Será la noche La compañera De nuestra felicidad ¡Uy! Según la domina que arroba el silencio Vamos a felicitar ¡Eso y son! ¡Eso! ¡Para toda la felicidad boliviana! ¡Vamos, Mamita Virgen y Urcupiña! ¡Ruega por todos nosotros! ¡Es el deseo de la Santa Cariota! ¡Rampón! ¡Eso y son! ¡Eso y son! ¡Eso y son! ¡Vamos! ¡Zu! 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 ¡Eso y son! ¡Pobrisa! ¡Eso y son! ¡Eso y son! ¡Eso y son! ¡Eso y son! Es igual a insanidad Es igual a insanidad